Keith Harrington, el popular actor que interpreta a Jon Snow en la serie Game of Thrones, fue captado por las cámaras en las calles de París totalmente borracho. Resulta que el actor y sus amigos, fueron a festejar por la ciudad francesa, y terminó pasándose de copas. Además, trató de caminar bajo la lluviosa París, y casi lo atropellan al no mirar los autos que, le pasaban de cerca. No es la primera vez que el actor se muestra ebrio en público.En enero pasado, lo tuvieron que echar de un bar por estar borracho y con un comportamiento inapropiado en Nueva York. ¡Gracias!